Dentro de la página principal, tú tienes esto que se llama consigue más opiniones y puedes enviar, dice comparte tu perfil de negocio y obtén opiniones de los clientes, ¿no es cierto? Y se genera aquí esta URL, ya esta URL corta, que tú la puedes compartir en Facebook, en WhatsApp, en Twitter, hasta enviar por correo a tus clientes para que te dejen valoraciones, reseñas sobre tus productos o tus servicios. Esto viene genial porque, de hecho, es una cultura que yo siempre cuando implemento esto en mis clientes, les digo, tengan la cultura de cada cliente que viene. Bueno, ¿qué te pareció el servicio? Ah, quedaste súper bien, súper contenta. Bueno, ayúdame con esta reseña, esta opinión tuya de qué te pareció el servicio, porque imagínate que esto ayuda muchísimo a generar la confianza deseada a esos potenciales clientes. Una ficha va a posicionar mejor y esto ayuda para el SEO local de los negocios, ya sea que tengas una peluquería o un spa. Llegalmente, si, te pareció el servicio en particular. Buenas tardes.